Hola y bienvenidos a un nuevo video Este video está en la escuela Clic en el box ¿Ok? ¿Sabe que es un sol que es muy bueno? ¿No? ¿No? ¿Qué quiero? ¿Chicos? Esto no sirve Joder Ay, me mataron Ay, tengo ¡Euch! La música Está buenísima Yo, no me mataron ¿Dónde estáis? ¡Eich holje& Yo, no, me mataron Estoy muy bueno Ok house ¡Gracias! Super Studio, ¿es un sabidurito? Esa es la música de una película de guerra… ¡Cúbrelo! Con razón chicos Oh, lo emitieron a este En la película de terror de China ¡Esto es el local de ella! Chicos, hay alguien ¡Bien, chicos! Chicos, los asustó, pero a mí sí ¿Este qué se ve? ¡Esto es el local! ¡Sonic! 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 ¡No te lo puedo creer! ¡Es el meme! ¡No te lo puedo creer! ¡No te lo puedo creer! ¡Gop! ¡Gop! ¡¿Qué es eso?! ¡¿Qué es eso?! ¡Chicos! ¡Se me puso la piel de gallina! ¡No te lo puedo creer! ¡No te lo puedo creer! ¡No te lo puedo creer! ¡Sieco chay! ¡No te lo puedo creer! ¡Listos! ¡ช alta! ¡Listos no te lo pidieron! ¡Bienvenido! y el mes otro mira cerramos ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué pasa con una bolsa? ¿Qué chicos? Vamos a dejar el video por acá Ojalá que le haya ¿Y qué va a hacer? Olviden de darle un like ¿Verdad porque no me dio tiempo Hacer otro tipo de videos? Porque yo estaba, como ya saben En el colegio ¿Por qué no me dio otra cosa? Así que tuve que ir Pero no pasó nada Siempre y casi todos los días Voy a hacer videos porque Di cuántas metas hicieron Al de Bunga, por Dios Muchas gracias Estaba que no me dio de chary ¿Y comenten que no sé? ¿Qué o lo comenten? ¿Qué o lo comenten? ¿Qué o lo comenten? ¿No? Yo nooks ¿Qué? ¡Vad a la roca! ¡Vad a la roca! ¡Vad a la roca! ¡Gracias!